buenos días a todos hola de nuevo nos encontramos con rafael ya operado y rafael cuáles son las sensaciones estupenda dolor ese dolor que corría las piernas que describimos el vídeo de ayer se ha ido completamente está contento a la calidad de calidad de vida a caminar que es lo que le gusta por el puerto de la torre y que no te duele y no duele y la vida duele pero queda un poquito ahora la cara la cara ha cambiado totalmente hemos quitado el miedo por los nervios de ayer y el dolor dos por uno me alegro mucho y muchísimas gracias por todo por la confianza por la parte que por el doctor Mosqueira como por mi parte y calidad de vida que estamos aquí un rato y a disfrutar la vida muchas gracias a todos a vosotros también por apoyarnos tanto por las redes sociales por todos los comentarios ese apoyo seguirnos y felicidad semana hasta luego